Y alumnos fingen fiesta de cumpleaños para perder clases hasta el maestro cantó las mañanitas. El ingenio de los estudiantes para perder clases a veces llega a niveles inimaginables y en este video de TikTok vemos a uno de los pretextos perfectos para no tener clases que nunca se nos hubiera ocurrido. Este video sucedió en una escuela del estado de Guerrero y hasta el momento ya cuenta con más de 100 mil likes, por lo que debemos de reconocer que es una de las mejores ideas que hemos visto en internet.